...por arriba. Estuvimos acompañando la visita del ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra, a donde estuvo recorriendo con la gobernadora Bertone la obra del muelle para pescadores artesanales que se está haciendo al mismo tiempo en la ciudad de Ushuaia. Esto ya se estuvo rellenando acá, fíjate. Esto se corrió un chorrillo que había allá, se consolidó esto y falta poner unos aviones ahí y acá. Esto es lo que van a hacer así y así, como una L. Es una L, así y así. Y el playón acá. Con el minario, con la garita, el hinche. Es una obra que se hace en su gran medida fuera del lugar, con lo cual hoy se están haciendo en la ciudad de Ushuaia todo el hormigonado y el fraguado de los pilotes que luego se van a fondear, ¿no es cierto?, en el agua. Y lo que ya se hizo in situ en el lugar es su movimiento de suelo, se hizo todo el playón, ¿no?, a donde luego posteriormente va a ir el muelle y también todo lo referido al, bueno, como te digo, al movimiento de suelo para luego poder ir con la maquinaria, las grúas, y llevar todos estos hormigonados y estos encofrados para hacer efectivamente la obra propiamente dicha del muelle. Así que ese avance fue lo que estuvimos viendo y, bueno, y también mostrándole todos los avances que venimos haciendo en materia pesquera y acuícola, en este caso con la comunidad de Almanza. ¡Gracias! ¡Gracias!